En momentos en que varios pueblos de la región sur llevan semanas sin servicio energético o experimentando interrupción del servicio, el gobernador defiende la fiscalización que ha hecho su administración del trabajo de Luma. Es el mismo tema de siempre. Obviamente, ese es el operador que tenemos para la red de transmisión y distribución. La red de transmisión está operando bajo un contrato supletorio porque la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica todavía está pendiente, no se ha resuelto. Cuando se resuelva la quiebra es que entonces comenzará a entrar en vigor el contrato a 15 años que tiene esa entidad. De aquí a allá y en todo momento hay que fiscalizarla y lo hacen diferentes entidades. El negociado de energía lo hace de forma independiente, lo hace la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, lo hace la propia fortaleza por conducto de la Secretaría de la Gobernación, el Secretario de Asuntos Energéticos, lo hace la Autoridad de Energía Eléctrica por conducto de Josué Colón, su director ejecutivo, entre otras entidades. Así que seguiremos fiscalizando al operador para que mejore su desempeño. Durante los pasados meses se han reportado apagones y averías en muchas partes del país por diversas razones, pero el gobernador descarta que estén mirando para el lado. Desde el negociado de manejo de emergencias se coordinó el suplido de alimentos a los abonados impactados y se activó el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Así que la situación se atendió con sentido de urgencia como una emergencia y ya el servicio ha sido restablecido. Es la segunda comparecencia ante la prensa del país desde las primarias donde no prevaleció. Ahora inicia el pase de batón en todas las estructuras de la colectividad, incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones. Estamos esperando para que termine el escrutinio general. Tan pronto termine el escrutinio general es que entonces se va a emitir esa certificación final y ahí se dará el cambio de mando. También opinó que no es el momento de pensar en cambiar la compañía Dominium a cargo de las máquinas de escrutinio. Un cambio de tecnología en este momento dado a varios meses de las elecciones generales no hace sentido alguno. También mi juicio y mi sentido común me dicen que eliminar el escrutinio electrónico sería un error. Regresar al proceso de palitos cuando hace, de conteo de palitos cuando hace muchos años eso no se hace, no ocurre, sería también, no sería razonable. Los comentarios se dieron durante una actividad para anunciar la reconstrucción de la Estación Metropolitana de Bomberos, ubicada en Puerta de Tierra. Allí estuvo acompañado del secretario de Seguridad Pública, el comisionado del Cuerpo de Bomberos y el director de la Autoridad de Edificios Públicos. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias. Gracias.